Hola, le voy a platicar de la película Y si no, nos enfadamos Película italiana, título original Altrimenti si arrabiamos Remake de la película Watch Out We're Mad de los hermanos Terence Hill y Bud Spencer del año 1974 En esta nueva versión los hermanos Carexa y Sorriso pelean por muchos años porque cuando eran muy jóvenes que se llevan el coche minibólido de su papá se paran en la mega carretera uno de los hermanos Carexa dice a lo mejor necesitan ayuda porque están unos chavos en una moto que están pidiendo ayuda entonces Carexa dice voy a pararme a ayudarle pero Sorriso le dice no te pares para ayudarlos pero los chavos que estaban ahí pidiendo ayuda al de la moto hacen una apuesta con Sorriso y pierden el coche se lo llevan, dicen que van a dar una vuelta pero jamás regresan con su coche entonces se dejan de hablar porque pierden ese cochecito y ya cuando ya son mayores y que este Carexo tiene un taller de autos trabaja también para arreglar unos autos de un circo pero Miriam que es la encargada del circo la verdad luego no le quiere pagar y luego también hay otra pandillita que trabajan con un señor torcillo que es como un hombre poderoso y todo que quiere robar las tierras donde está el circo entonces manda a toda su pandillita o sea el jefe de la pandilla es Cajone para que destruyan muchas cosas del circo y se peleen y todo y que los del circo se vayan pero a la vez este Sorriso el hermano de Careza regresa y conoce a esta Miriam la del circo y como que se enamora de ella y todo pero Careza que es su hermano pues le tiene así como coraje porque le robaron el cochecito por su culpa y entonces cuando pasan muchos años van a ver una competencia que está organizada por el señor torcillo que es el malvado, sí, el poderoso y entonces va a participar su hijo ahí mismo es una carrera de autos y el premio es el cochecito que les habían robado cuando eran chavitos entonces ellos tanto torcillo o sea ahora sí que el hombre poderoso que es el que organiza ahí y todo le dice a su hijo que tiene que ganar y todo pero resulta que los hermanos compiten porque pues necesitan recuperar ese cochecito y resulta que los dos ganan los dos hermanos ganan y supuestamente les regresan el coche pero llega Raniero que es el hijo del señor torcillo y le dice que como o sea que por qué perdió en la carrera porque perdió en la carrera y su papá le dice que tiene que recuperar el coche que se lo vuelva o sea como que lo vuelvan a robar entonces va el hijo y cuando los hermanos están en un bar apostando a ver quién se va a quedar con el auto cuando salen ya le robaron el auto el hijo del señor torcillo entonces este sorriso va con Miriam la encargada del circo para que le diga quién es el que se robó el auto y en dónde están y entonces ya Miriam le dice que fue el señor torcillo más bien el hijo del señor torcillo los que se robaron el auto entonces pues van y se ponen a pelear y todo para tratar de recuperar el auto el caso es que después de que también a los del circo los perjudica este señor con toda su pandillita porque los golpean y luego les incendian el circo y todo la verdad es que pues sí tienen así como que quieren vengarse entonces como que se unen los del circo con los dos hermanos para ir a pelear en contra del señor torcillo y su hijo y toda la pandillita a ver si pueden como diciendo recuperar tanto las tierras del circo como el cochecito entonces la película pues está más o menos tiene una que otra escena graciosa pero en sí la verdad yo no sé cómo estuvo la primera versión de 1974 yo no la vi así que no les puedo decir cómo estuvo porque pues yo todavía no nacía entonces no puedo saber qué tal estaba la primera versión pero a mí esta película se me hizo medio tonta tampoco está así como que una que otra escena en la que me reí pero pues no no vale la pena la verdad es que no pierdan su tiempo en verla entonces pues bueno si quieren perder su tiempo ya les conté de qué trata y si no pues mejor inviertan su tiempo en otra cosa más entretenida saludos